qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal harán a sabor donde nos encanta consentir a nuestros invitados otra vez aquí su amiga Angie con una nueva receta vamos a preparar un postre típico de Jalisco las tradicionales jericayas así que si quieren aprender a hacerlas quédense con la preparamos paso a paso bueno amigos para preparar estas deliciosas jericayas vamos a requerir 2 litros de leche esta debe ser bronca pero en caso de que no la consigan pueden utilizar leche entera como esta y si van a utilizar leche entera vamos a agregar 2 cucharadas de leche en polvo además de 8 huevos a temperatura ambiente 2 cucharadas de vainilla una varita de canela de aproximadamente 10 gramos y medio kilo de azúcar adicional vamos a requerir unos moldecitos para horno de cristal o unos moldecitos de plástico grueso incluso pueden utilizar estos de barro que se ven súper coquetos y una charola para hacer nuestro baño maría bueno amigos pues antes de comenzar les cuento que este es un postre típico del estado de Jalisco el estado donde yo vivo y originalmente se hace con leche bronca de la que sale de la vaca pero pues en ocasiones no la podemos conseguir cada vez es más difícil conseguirla en la ciudad y lo vamos a hacer en esta ocasión con leche entera acompáñenme a prepararlo verán que fácil es lo primero que vamos a hacer será poner a calentar nuestra leche en una olla yo les recomiendo que sea una olla honda porque la leche tiende a ser espuma y no queremos que esta se tire adicional vamos a poner aquí la canela unos minutos después agregaremos el azúcar la leche en polvo y la vainilla recuerden que en caso de no conseguir la leche bronca deben de utilizar leche entera jamás utilicen light porque no les van a salir las jericayas tenemos nuestra varita de canela y vamos a esperar unos minutos han pasado 5 minutos y es momento de agregar nuestra azúcar vamos a agregarla poco a poco como en forma de lluvia y vamos a mover constantemente también vamos a agregar la vainilla y la leche en polvo es una cucharada por litro pero solo si utilizan leche entera con la leche bronca no se necesita porque esta si hace su propia natita y espesa más rápido movemos para incorporar todos los ingredientes y la vamos a dejar hasta que comience a hervir sabemos que va a comenzar a hervir cuando comience a elevar su tamaño se hace una espuma y se llega a tirar por eso les comenté que podrían utilizar una olla honda bueno amigos pues nuestra leche va a comenzar a hervir y le vamos a apagar en este momento para evitar que se tire la vamos a reservar una hora más o menos para que se alcance a enfriar un poquito antes de incorporar los huevos ojo no tiene que estar completamente fría pero si a una temperatura ambiente para evitar que cuando incorporemos los huevos esto secosa una vez que nuestra leche ya está a temperatura ambiente vamos a partir nuestros huevos para batirlos un poco antes de combinar las mezclas recuerden de partirlos antes de utilizarlos para evitar que alguno esté malito y nos dañe nuestra preparación este está bueno y los vamos a pasar todos a un bowl son 4 huevos por litro yo estoy utilizando 8 porque voy a hacer 2 litros listo tomamos un batido y vamos a hacer movimientos envolventes hasta desbaratar todas las yemas listo como pueden observar ya no tenemos ninguna yema entera y ahora sí vamos a combinarlo con la leche que habíamos puesto batimos un poco lo vamos a colar antes de ponerlo en el molde que vamos a hornear mientras que hacemos esto tenemos el horno precalentando a 200 grados esta es la consistencia que estamos buscando llegó el momento de colarlo y lo hacemos para que en el colador queden todas las impurezas que te llegue a tener la leche y que también los pedacitos de canela listo llegó el momento de poner nuestra mezcla en los platillos este postre no esponja así que lo vamos a llenar a más o menos 3 cuartos y ahorita que le pongamos el agua, el agua se la vamos a poner tibia para que el baño de amarilla sea más rápido que rico, me gustaría que me contaran su versión esta es la versión que hacemos en mi casa y la verdad es que nos gusta bastante listo vamos a meter al horno y el agua que le vamos a poner va a ser nada más una capa en la parte de abajo y la vamos a estar revisando constantemente para que no se termine si se llega a quedar sin agua nuestros trastes pueden tronar va a tardar más o menos entre hora y media y dos horas en lo que cuaja nuestra jericaya bueno amigos pues han pasado 2 horas 15 minutos si llegó el momento de abrir nuestro horno para ver si nuestras jericayas ya están recuerden que estuvimos monitoreando que no le faltara agua ven ese doradito, es el doradito que estábamos buscando incluso una costrita quemada también vamos a apagar el horno y las vamos a sacar con mucho cuidado porque están súper calientes bueno amigos pues ya sacamos nuestras jericayas del horno y las vamos a dejar enfriar un poco para poderlas probar como pueden observar es un postre bastante rendidor de nuestra mezcla nos salieron 8 jericayas grandes y 6 pequeñas bueno amigos pues nuestras jericayas ya enfriaron y lo que estamos buscando es que debajo de esta capa doradita esté como un flanecito ¿se fijan? está totalmente cuajada y la verdad es que entre más dorado esté más rica se me hace a mi hija le encanta comerse la parte doradita pero como pueden observar pues está súper súper bien cuajada de aquí la vamos a probar a ver qué tal está mmmm súper súper rica bueno amigos pues esto es todo por hoy si les gustó forma de prepararse del sauce jericayas no olviden regalarme un me gusta y suscribirse a mi canal para más recetas